La secretaria de la Mujer, Rosa Inés de la O. García, clausuró el taller que brindó personal de la Secretaría de Salud, denominado Reeducación para Mujeres y Hombres y Manejo de Emociones, que se impartió en 25 sesiones semanales al personal de la CEMUJER, cuyo objetivo es incorporar la perspectiva de género en forma transversal en esta dependencia. En representación de la Secretaría de Salud acudió Xochitl Mestre Rosas, responsable jurisdiccional del Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Salud y la Coordinadora de las Unidades de Género del Gobierno del Estado, María Magdalena Romero Julián, quien coordinó estos trabajos de capacitación. En su intervención, la titular de la CEMUJER afirmó que la dependencia a su cargo impulsa políticas públicas transversales en materia de inclusión, respeto e igualdad de género como es el compromiso del Gobierno del Estado. Destacó que este curso forma parte de la serie de acciones que impulsa el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien ratificó que es un aliado de la igualdad entre mujeres y hombres en Guerrero. De la O. García agradeció el apoyo del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, para la realización de dicho curso que convocó la CEMUJER como parte de la ruta de actividades encaminada a sensibilizar y capacitar a los trabajadores de esa dependencia y así dar un mejor servicio, informó Mayra Seferino.